Fuera Vingo, si Voy Fuera Fuera Vamos, falta poco, falta poco Cinco segundos Voy Fuera Fuera Arriba, arriba, aguanta, aguanta, aguanta Abajo Vamos, dos vueltas más Y Fuera 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 Vamos, esta es la última, arriba y después acá abajo y ya estamos Una ahí y una acá y ya está Voy Ahí aguanto, eh Los cinco, los cinco con todo, eh No me bajo, me quedo siempre arriba, eh Dale, aguanto, aguanto, aguanto Fuera Quedalo de abajo nada más Quedalo de abajo nada más Fuera 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 Fuera